¡Viva! 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 ¡Viva la Mare de Déu! Cuando veo la Mare de Déu no puedo explicarlo. Te sientes protegido por ella, te sientes a los que ya no están cerca. Yo cuando veo a la Virgen es una sensación como si fuese mi madre, la verdad. En casa siempre hemos tenido mucha fe y devoción a la Virgen de los Desamparados, a nuestra Mareta. La emoción de ver a la misma madre a la que la han rezado mis abuelos y que sale con honores a la calle. El sentir de todo el pueblo valenciano unido por una misma madre produce esa emoción, ese orgullo. Primero de ser valenciano y segundo de tener como patrona a la Virgen de los Desamparados. Cuando se ve a la Mare de Déu es una emoción, un sentir algo interior que no tiene nombre. Es como ver una madre que hace mucho tiempo que no has visto. Es sentirse protegido, sentirse como un chico muy chico que tiene algo donde agarrarse. Es difícil describir lo que siento cuando miro a la Virgen, pues es tan dulce y entrañable que la emoción me supera. Me siento protegido, con ganas de llorar, con ganas de reír, me siento feliz. Mucha emoción y también tengo ganas de llorar. Siento mucha paz, mucha calma y mucha tranquilidad. Me'n recuerda mucho de mi madre, que es la que em va infundir el cariño y el amor a la Mare de Déu de los Desamparados. De fet, siempre cuando canta el himno se me pone un nuque a la gola. Cuando veo a la Mare de Déu siento una emoción tan grande que recorre por todo el mi cuerpo y no sé cómo explicarlo. Y tampoco puedo evitar las llargas. La Mare de Déu es la Mare de los Valencianos. Es algo más. Y todos sabemos que nos empanan y somos malos. Porque yo también soy parte. Yo también soy parte. Yo también soy parte. Los otros también somos parte. Yo también soy parte. Yo también soy parte. Yo también soy parte Y yo también soy parte.